Si algo tiene de fuerza el PSOE de Andalucía, por lo que es el gran partido de los andaluces, es porque puede decir a boca llena que sabe de dónde viene y que sabe a dónde va. Y ambas cosas nos dan fuerza. Saber qué ha pasado nuestra tierra y nuestra gente para llegar hasta aquí, de la mano de su gran partido, que es el PSOE de Andalucía. Pero el poder del sueño de saber dónde somos capaces de llegar con la fuerza de los jóvenes que hoy tienen que ser protagonistas de una nueva Andalucía. De una nueva Andalucía próspera, con fortaleza, con talento. Una Andalucía de hoy que soñaron nuestros padres y que vamos a hacer realidad. ¿Por qué digo eso? Porque estamos en unos tiempos donde algunos no quieren mirar atrás. o porque no les gusta lo que ven o porque no tienen nada que ver, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente lo que fue hace 40 años ya, el 4 de diciembre del 77. Y sabemos lo que fueron las manifestaciones del 28 de febrero. Sabemos lo que fue un hombre bueno, como Plácido Fernández Viaga, que impulsó el Pacto de Antequera. Sabemos lo que fue Rafael Escuredo cogiendo un coche y dando vueltas por toda Andalucía, pidiendo dignidad, pidiendo igualdad, pidiendo libertad para Andalucía. Lo sabemos bien. Y sabemos lo que es un partido, el PSOE de Andalucía, que se levantó a pedir la igualdad de los andaluzes y la igualdad de todos los ciudadanos en nuestro país.